Contame, porque la verdad que esto es una problemática que ustedes ya vienen desde hace mucho tiempo. Sí, sí, venimos desde hace mucho y, bueno, creo que iban a tratar de solucionar el tema del agua, pero hasta ahora no ha llovido tanto como para decir si está solucionado. Lleve un poco y se junta agua, pero no como otras veces. Y el tema ahora es que cuando llueve, las mamás vienen por la calle, digamos, sobre Malavia. Y después cuando tienen que acceder al jardín se dificulta porque hay barro, hay agua, y el puentecito que tenemos es complicado para subir por ahí. Ese puente está del lado izquierdo del jardín, ¿no? Sí, sí. O sea, si uno lo mira de frente al jardín, digamos. Si vos venís del lado de Malavia. Exacto. Está acá, sí, a la izquierda. Y ese puente, ¿por qué lo hicieron a ese puente? ¿Y que hay un desagüe ahí? ¿Qué hay? Sí, justo hay una zanja. Claro. Entonces el puentecito estaba hundido. Bueno, después vino un papá y lo corrió. Y entonces ahí ahora está derechito. Pero igualmente se dificulta para las mamás que vienen en silla de ruedas. Y me decía Claudia recién, ¿hay dos mamás en silla de ruedas? Hay dos mamás que vienen en silla de ruedas. Entonces ahí se complica para que ellas puedan llegar hasta el jardín. ¿Cuál sería una solución ahí? Digo, porque obviamente el puente se va a seguir deteriorando y lamentablemente ustedes tienen que permitirle el acceso a estas mamás que van hasta ese lugar. Pero además también para ustedes mismas, digo, para los mismos chicos, cuando llueve. Porque digo, la calle es un peligro y sobre todo con el alto tránsito que tienen ahí. Sí, sí, porque las mamás vienen por la calle, por Malavia, por la calle. Vienen por ahí, después está ese playón que antes tenía piedritas, pero ahora es todo barro. Entonces nosotras también estacionamos ahí y los días de lluvia el barro para nosotros también nos dificulta llegar hasta ahí. O sea que ahí lo que, digamos, las dos cosas primordiales es, por un lado, el mejoramiento para que puedan acceder los días que llueve y por otro, la reparación del puente. Exacto, sí. Porque el puente son como tres vigas así de cemento. Ajá. Ni siquiera es algo derecho. Entonces, y tenemos unas piedritas, pero que nos pusieron provisorio, que eso lo había puesto Juan. Recuerdo que había estado Juan Ramos ahí en ese lugar. Sí, sí. Exacto. Y decime, ¿y el puente es de cemento con madera? No, no, es solo de cemento. Solo de cemento. Como tres vigas así de cemento, que antes estaba un poquito más cerca de la calle. Pero como estaba hundido, entonces lo corrió para que pudiéramos llegar hasta ahí. Qué bárbaro. Pasar por ahí. El tema ahora es el de las mamás, que pobre con las sillas, se le complica muchísimo. Pero por supuesto, y a ver, el hecho de que, digo, alguien de la municipalidad pueda ir hasta ahí y ver si se le puede encontrar una solución, y que obviamente también esto lo puedan incluir en el proyecto que tienen ahí de la obra de calle Manavia, porque no puede ser que las madres estén padeciendo y que con silla de ruedas no puedan acceder. Digo, hablamos todos los días de la discapacidad, de la integración y qué sé yo, y digo, y tenemos un jardín a donde las madres no pueden llevar a los chicos al mismo porque no tienen un lugar de acceso. Es una cosa realmente increíble. Sí, aparte está, digamos, toda la entrada está fea al jardín. Ahora se secó porque dejó de llover, pero si no es barro. O sea que si no ellas tienen que darse toda la vuelta por la calle hasta la subida del hospital, pero la subida del hospital también se llena de agua. No, no, una peripecia enorme para poder llevar al chico al jardín. Sí, sí. No, no, la verdad que no se puede creer. Espero que tengan alguna respuesta de este reclamo. Bueno, Dani, muchas gracias. Te mando un beso, gracias por habernos atendido. Un beso a vos. Gracias. Gracias, chao. Por favor, por favor, a la gente de la municipalidad, alguien que vaya y por lo menos observe esta situación que están teniendo estas mamás, porque digo, después es lindo hablar de integración y demás, pero hay que mostrarlo con hechos concretos, con hechos concretos. Claudia, te pido que hay algunas imágenes de ahí para que podamos ilustrar la nota después. Sí, sí, por supuesto y bueno, que esto por favor tenga, como vos decís, una solución definitiva. Gracias, Clau. Muy bien, hasta luego. Cerramos el móvil y nos vamos al panorama del mediodía. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio. Todo lo que pasa en la ciudad se escucha en contacto directo con Danilo Galeana, en tu radio. Presenta las noticias. Industrias Maros.